Bienvenidos el día de hoy vamos a hacer un maquillaje totalmente nude con dos productos que me gustan mucho y la verdad son de muy buena calidad de alta gama es de la marca Huda Beauty esta paletita que viene en tres tonos nude totalmente de la línea Obsession y la verdad son bastante buenos vamos a estarlos probando el día de hoy y este es el segundo labial que me compré de Huda Beauty también que es un labial realmente muy bueno tenemos muchas cosas que decir que va a acompañar a todo el look del día de hoy que es un look totalmente nude así que comencemos y aquí tenemos los dos productos de Huda Beauty en un envoltorio totalmente original de plástico lo sacamos esta paletita es nude light y vamos a abrirla muy elegante tiene un espejo bastante grande colores muy bonitos entre cálidos y fríos y también tenemos el labial que viene de igual forma en un plástico y la verdad me ha gustado mucho tiene bastante producto y tiene una forma muy buena para la aplicación como tal esta es de la línea Rose de los labiales me encanta definitivamente vamos a empezar preparando todo lo que es el párpado superior estas paletitas nude son muy buenas muy bonitas cada paleta nude tiene su presentación su color son bastante delgadas livianas con un relieve un color muy bonito una vez que lo abres tienes un espejo bastante claro bastante nítido perdón con colores claros que tienes entre colores cálidos y fríos muy lindos combinables entre sí y vamos a colocar este color de transición rosa pálido en todo lo que es el pliegue como colores de transición bastante pigmentadas tienen un poco o sea son un poco polvorientas y al aplicar el polvo como tal se van a ir a difuminar bastante bien esta mini paleta de sombras tiene variaciones de tonos nude totalmente y con una brochita planita vamos a ir a colocar este lila clarito en todo lo que es el pliegue y posteriormente vamos a ir a difuminar esta paleta ha sido creada para adaptarse a cada tono de piel y color de ojos cada paleta tiene un increíble rango de tonos mantecosos mates y sombras super brillantes que son los tonos metálicos que la verdad te van a dar un look totalmente diferente y bueno este nude light es hermoso equilibrio entre tonos praline claros y cremosos en tonos cálidos y fríos como podrán notar se ha difuminado bastante bien ahora vamos a tomar un poquito de lo que es el marrón para darle un poco más de profundidad a la mirada y todo lo vamos a ir a depositar y a difuminar en todo lo que es la uve externa del ojito definitivamente presenta tonos de melocotón con toques inesperados de lavanda y malva el champán y los reflejos marrones van a ir a dar una profundidad bastante buena hacemos el corte correspondiente para colocar un tono más clarito que es el mismo tono que hemos colocado de el tono lila para darle ese degrade a la mirada y posteriormente vamos a ir a colocar un tono brillante estos tonos metálicos como podrán notar son tonos metálicos muy potentes se van a adherir bastante bien a todo lo que es el párpado no necesitas un producto para adherirlos puedes usar una brochita o el dedito como siempre definitivamente con la brocha se me ha hecho un poquito dificultoso si daba brillo pero no como el que quería el dedo me ha funcionado mucho mejor y como podrán notar se va a ir a acoplar bastante bien a todo lo que es la mirada y todo lo que es la pigmentación como tal se va a adherir bastante bien a todo lo que es el párpado y dentro de lo que es las mini paletas tienen un costo de 29 dólares esta es de la línea Obsessions de la marca Huda Beauty me encantan estas paletitas porque son muy buenas para mi gusto tienen tres dentro de estas paletas Nude que es Nude Light, Nude Medium y Nude Rich y la verdad se los recomiendo todo lo que hemos utilizado en el párpado superior como pigmentación lo vamos a poner al ras de las pestañas inferiores y vamos a hacer una difuminación posteriormente lo que he hecho por último ha sido colocar un poco de ese brillo que hemos colocado al final en el párpado superior también cerca del lagrimal en el párpado inferior para darle un poquito de luminosidad a la mirada y posteriormente una máscara como corresponde y por supuesto vamos a pasar a colocar lo que es de Huda Beauty también este Power Bullet Matte Lipstick con un costo de 25 dólares como podrán notar tiene una punta y esto lo podemos utilizar para delinear o contornear todo lo que es los bordes de los labios y la blase plana lo vamos a utilizar para rellenar como tal todo el labio este es un color rosa ligeramente apagado con coral tiene tonos cálidos labial altamente pigmentado que ofrece una cobertura de color sin igual una fórmula suave con la seda y mate combinación de pigmentación muy cómoda este es de la colección Rose se compone de neutros y tonos rosas que la verdad me han gustado muchísimo y te van a gustar también y te van a ir a acompañar en cualquier look que necesites espero que les haya gustado este maquillaje el día de hoy y concluimos el maquillaje del día de hoy definitivamente con estas paletitas de la marca Hura Beauty esta es de la línea Obsessions Palette que son bastante lindas las anteriores me gustan de todas formas estas son las nuevas 3 que han sacado que son Nude Totalmente que es Nude Light que es esta la Nude Medium y la Nude Rich son paletas bastante livianas muy delgadas ideal para viajes con una presentación muy linda la verdad me encanta porque cada paletita tiene diferente color de acuerdo a lo que tu escojas entre Nude Light, Nude Medium o Nude Rich tiene un espejo bastante grande muy nítido y 5 colores que van a ser mates totalmente y 4 tonalidades metálicas que son realmente muy bonitas y muy pigmentadas eso sería dentro de la presentación y además una presentación bastante elegante y bastante bonita que tiene un costo de 29 dólares y estas mini palettes tienen entre tonos claros y cálidos fríos me gustan muchísimo porque se adecua bien a cualquier tono de piel son muy útiles en todo lo que es maquillaje de diario por lo tanto te va a gustar muchísimo dentro de la formulación la pigmentación es muy buena no tienen caída se difuminan bastante bien no hacen parches por lo tanto te van a dejar una apariencia totalmente natural los metálicos como tal tienen muy buena impregnación al momento de la aplicación en el párpado superior como inferior me ha gustado muchísimo y definitivamente para 29 dólares y es una muy buena marca me parece que tienen una muy buena formulación como tal de cada paleta de estas mini paletas y hablar un poquito acerca de los labiales de Hura Beauty estos labiales como tal la presentación es muy bonita tienen un costo de 25 dólares un imán para que se cierre bien todo lo que es el producto muy buena cantidad y sobre todo la forma que te va a ir a ayudar la punta en delinear todo lo que es los labios y la parte plana la base para rellenar los labios como tal dentro de la formulación la formulación es muy buena tiene una cremosidad que es totalmente agradable no es pesado no se cuartea y no hace grumos tampoco me gusta mucho porque siento que los labios los tiene hidratados no sientes que tengas algo en los labios es bastante cómodo de llevar me ha gustado muchísimo desde la primera vez que lo he probado este es el segundo labial que tengo de Hura Beauty y el primero ya lo acabé definitivamente este es de la línea Rose y tienen bastantes líneas de todo lo que es maquillaje nude dentro de sus labiales por lo tanto yo les recomendaría porque son labiales de uso diario que te van a gustar muchísimo te van a dejar un acabado totalmente natural y no lo vas a sentir cargado al maquillaje como tal y con eso llegamos al final del día de hoy vamos a estar haciendo próximamente un maquillaje nude con esta paletita que sea menos cargado del día de hoy que no tenga tantos colores un poquito menos fuertes que sean más naturales y más parecidos a todo lo que es la piel con esta misma paleta así que los vamos a estar esperando nos vemos hasta la próxima semana un nuevo video que estén bien bye bye